Hay trabajadores y trabajadoras. Indagan cómo el ordenamiento se percibe a pie de surco, cuáles son las inconformidades, expectativas y dudas. En cinco de los ocho municipios y enfuegueros, trabajadores agrícolas han tenido ya encuentros como este. Dirigentes del sector y el máximo representante del partido en la provincia, Félix Duartes Ortega, estimulan el diálogo entre las empresas y quienes hacen producir la tierra. A nuestros campesinos, primero, tener la capacidad de recesionar todas sus inquietudes. Tenemos que dejarlo, que nos expliquen todo lo que ellos consideran que no está bien y que tengan confianza que todo se va a estar revisando, se va a estar buscando soluciones. De las más de 6 millones de hectáreas cultivables hoy en Cuba, el 80% es patrimonio del Estado, que en su mayoría es gestionado por formas no estatales, una correlación que, similar en Cienfuegos, hace protagonistas a los campesinos en un sector urgido de mayor eficiencia. Hay que reorganizar nuestras cooperativas, que tienen hoy en la Junta Directiva a veces 15, 20 personas. Hemos hecho un estudio que estas cooperativas pueden estar operando 9, 10 personas sin una camisa de fuerza, pero hay que redistribuir las tareas. Inconformidad con precios de compra de algunos productos, otros que deberán sacar mejores dividendos reduciendo costos, necesidad de explicar más a unos lo que otros ya interpretan como oportunidad de mayores ingresos, conforman el complejo panorama del ordenamiento tras el primer mes de implementación. Los cultivos están claros lo que se va a pagar por cada cultivo, pero se están haciendo análisis todavía para ver cómo le vamos a pagar al hombre. Hoy se está pagando a salario fijo, se le están pagando 2.540 pesos a los obreros, se le está pagando a tiempo. Hay cultivos que no se están haciendo análisis con ellos porque todavía no está la ganancia que puede dar el cultivo. Por ejemplo, el caso del boniato, a 160 pesos el quintal, está hoy. Subió, él estaba a 80 pesos, pero todavía. La lechuga no subió a 5 pesos, era a 3 pesos. La cerga no subió a 5 pesos, que es la libra, que era a 3 pesos la libra. El tomate no subió a 10 pesos la libra, que era a 4.20 la libra. Entonces, ¿ustedes de ahí pueden sacar ganancias para pagar los trabajadores? Yo pienso que sí, que sí se puede sacar. La papa también subió su precio. Bueno, según nos han dicho nosotros, y en el papel que tenemos, que nos dieron, subió a 260 pesos. El quintal. El quintal. O sea, que usted se beneficiaría salarialmente. Sí, sí, sí. Al final de la producción, la empresa como tal coge 20%, nosotros cogemos 80%. En el tema, por ejemplo, del arroz ha habido insatisfacción, inquietudes, sobre todo con el precio de algunos servicios, algunos insumos, sobre todo lo que tiene que ver con la corriente eléctrica. Lo más importante es no detener la siembra. Como dijo nuestro presidente, siempre que haya que revisarlo, se revisará. Analizar, buscar información, poner a los directivos más cerca de las preocupaciones de los campesinos, es el propósito de una construcción colectiva que incentiva el ordenamiento y se ejercita en surcos y en fuegueros, con el oído pegado a la tierra. Ismari Barcia, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.